Los cañeros de Jojutla de visita en Acapulco cayeron 3-2 ante las águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los cañeros Jojutla casi logran el triunfo, pero les faltó tiempo y contundencia. Las águilas universitarias de Acapulco ganan en la jornada 20 dentro del grupo 6 de la Liga de la Tercera División Profesional en un partido que se celebró en la Unidad Deportiva Acapulco y que finalizó con un marcador de 3 goles a 2. Las acciones se llevaron a cabo en un terreno de juego en malas condiciones. Al minuto 30 se cobró un penal a favor del equipo cañero que cobró Jorge Adán Bernal y para el 1-0. Dos minutos más tarde, sin embargo, los guerrerenses empataron por parte de Carlos Parra y al minuto 63 el 2-1 cayó por parte de Diego Allende para los acapulqueños. En las gradas la afición festejó en grande el gol del equipo local. Las acciones se volvieron más peligrosas y al minuto 75 llega nuevamente el gol para el equipo local por medio de Kevin Nava, quien pone el 3-1. Sin embargo, los cañeros de Cojutla no se daban por vencidos, porque fueron de Cojutla, obviamente, y al minuto 38 lograron el 3-2 por medio de Julián Zaragoza. Sin embargo, les faltó tiempo para empatar y marcar la diferencia. Por lo pronto se trajeron una derrota, un 3-2 desde Acapulco.